Buenas, buenas con todos mis queridos gladiadores de Old School, Ron Skate, les saluda Juan Diego y en esta oportunidad pues les traemos la mejor de las guías de construction, ok? Para complacerlos a todos ustedes que me habían pedido esta guía desde hace rato. De 1.99, cabe mencionar, quiero aclararles que esta habilidad de construcción, ok? Ok, porque siempre se va a gastar dinero, pero sin embargo, aquí les voy a mostrar la manera más eficiente de poder subirlas, ok? Y pues ciertas cosas que ustedes necesitan saber para poder completarla de 1 a 99 en el menor tiempo posible, ok? Entonces cabe mencionar que es construction, construction simplemente consiste en construir ciertos tipos de cosas, ok? Vamos a poder realizar diferentes tipos de cosas como la cocina, la mesa, las sillas, los jardines, vamos a poder construir muchas cosas que cuando ustedes pican acá van a poder ver que es lo que ustedes pueden construir, bien? Así como también vamos a ir perfeccionando nuestra casa y vamos a ir personalizándola, ok? Podemos colocar en donde nosotros queramos, ok? Las cosas que nosotros vamos a poder utilizar para sacarle provecho, como por ejemplo, cuando queremos hacer lo que es el project, ok? Queremos subir en el altar, podemos colocar un altar a la derecha y pues así agilizar un poco más la cosa, ok? Hay algo que es importante que nosotros mencionemos antes de poder iniciar a lo que es la habilidad de 1 a 99 que ustedes necesitan ir hacia acá, fíjense donde estamos, estamos en el Grand Exchange Ustedes vayan a Barrock, ok? Y caminen un poco hacia el sur y van a buscar lo que es el State Agent, ok? Van a tener que hablar con él y el momento que ustedes hablen con él, ok? Ustedes le van a llevar 1000K, es decir, 1K o 1000 monedas, hablan con esta persona de acá, el State Agent, que es el agente de bienes y raíces Y esa persona le va a recibir ese dinero, se los va a quitar y les va a hacer entrega de un libro Ese libro se llama el Construction Guide o la guía de construcción Ustedes lo que van a hacer es leer ese libro antes de empezar a subir esta habilidad, ok? Posteriormente lo lean, van a tener que venirse al Grand Exchange a comprar ciertos ítems que vamos a necesitar, ok? Para poder subir la habilidad, a empezar a subirla de 1 en adelante, ok? Y básicamente en el Grand Exchange ustedes van a comprar los siguientes ítems 2000 clavos y van a ser en este caso 2000 Steel Nails y van a ser en este caso 630 Planks, ok? Esto, los clavos y los Planks o las maderas va a variar de acuerdo a el tipo de etapa en el que estemos O el nivel que estemos subiendo de Construction, ok? Pero hay dos ítems importantes que siempre vamos a tener en cuenta en nuestro inventario Que va a ser la Saw, que es la sierra Y lo que va a ser el Hammer, debido a que siempre lo vamos a usar en todo momento Así que siempre compren eso y manténgalo en el inventario, ok? Aquí ustedes, estos Planks de acá, ok? Se acumulan en notas, entonces ustedes lo que van a hacer es dejar Llenar el inventario de Planks por unidades, ok? Y dejar el resto en notas en su banco, bien? Y también es importante que compren lo que es el Teleport to House Ya que bueno, nada más abarca lo que es un solo espacio Y ustedes pueden transportarse directamente hacia su casa Para agilizar un poco más el método y pues solamente consume un solo espacio Así que vamos a mostrar el inventario estandarizado Para mostrarles a ustedes, de cierto modo, el inventario para subir desde 1 en adelante, bien? Ok mi gente, ya aquí les vamos a mostrar cuál es el inventario importante o estandarizado Para poder empezar a hacer la cría de Construction de 1 en adelante Van a necesitar ciertas monedas, todas las monedas que ustedes traigan O si es posible, no se preocupen por lo que es los P.E.K.K.A. No los van a matar aquí, así que traigan monedas con confianza Ok? Se traen lo que es el Hammer y el Saw La Sierra, eso siempre lo van a tener en el inventario Se traen lo que es un Teleport to House para agilizar un poco más También se van a traer lo que es solamente 200 Steel Nails por esta etapa nada más, ok? Y también se van a traer lo que es el resto en Planks Pero ustedes se van a preguntar por qué tenemos lo que es esta cantidad de acá Es decir, esto, por qué tenemos estos ítems en notas Y por qué tenemos lo que son estos Coins de aquí No se preocupen, ya más adelante van a ver el por qué de este efecto que vamos a causar acá Ok? Es para agilizar y para poder darle un plus mayor a la velocidad con la que hacemos el Construction Y subimos el nivel, ok? Ahora sí, ya después posteriormente que tengamos los materiales y tengamos nuestro inventario preparado Ok? Podemos empezar a hacer lo que es la guía de construcción Así que simplemente le damos al Teleport to House Ok? Al momento de que hagamos eso, fíjense Ok? Vamos a aparecer justamente acá Va a haber un portal, ustedes no se asusten ¿Dónde están? Ya van a ver dónde estamos Estamos justamente acá Estamos justamente, fíjense, en el planeta Le damos a click al portal y salimos Y estamos justamente al sur de Falador Simplemente bajamos por acá Y lo que hacemos es que estamos acá En este lugar donde dice House Portal Ok? Antes de comenzar vamos a explicarle el por qué nos traje Por qué traje lo que es las notas estas de acá Y por qué traje este dinero de acá Ok? Justamente acá es donde vamos a empezar a hacer nuestra casa Pero más acá Más para acá, hacia el sur Vamos a encontrar una casita Donde nosotros podemos entrar, ok? Y podemos hablar con una persona Que se llama Fields Los 5 Coins, ok? Nos va a permitir poder pasar las notas estas Es decir, las notas que nosotros tengamos acumuladas en nuestro inventario De Planks a unidades Así como están estas de acá Ok? Esto va a ser súper útil Porque después cuando gastemos estas de acá Cuando ya las gastemos construyendo Y con estos clavos, ok? Con estas maderas Nos va a quedar nuestro inventario vacío Y vamos a poder retirar estas notas Estas notas de acá a unidad nuevamente Llenar nuestro inventario Y repetir el proceso nuevamente al viaje Sin necesidad de ir al Grand Exchange, ok? Aclarado eso Luego lo que vamos a hacer es que Vamos a entrar ahora sí al portal Le damos clic derecho y le damos Enter Ok? Le damos Go to your house Le damos aquí a la primera opción Ok? Aquí Fíjense La brújula hacia el norte Y vamos a notar que si al frente De nuestra brújula O en la casa del frente De nuestra brújula hacia el norte Ok? Va a haber nuestra casa Va a estar nuestra casa Pero antes de comenzar a hacer Esta guía de Construction Es importante que sepamos De que necesitamos tener La visión de construcción activada ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le damos aquí en Settlings Luego vamos a donde dice House Option Para los que estén usando Runelite Ok? Y luego lo que hacemos Es que fíjense Está desactivada Lo que es el modo construcción Lo que vamos a hacer Es darle clic en On Ok? Al momento que hagamos eso El interfaz O la apariencia De nuestra De nuestra casa O de la visualización O de la visión Que tenemos acá Va a cambiar un poco Ok? No se asusten Porque sé que a ustedes No les va a parecer Así como está mi casa Ya que está súper Repotenciada Ok? Pero la suya Va a estar básica De madera Ok? Y no se asusten Simplemente a la puerta Que tengan enfrente La del norte Entran Ok? Lo que hacemos es entrar Y aquí van a ver Un conjunto de sillas Fíjense Estas son las sillas Que están acá Y con estas vamos a empezar A subir nuestro nivel De construcción Así que simplemente Por ejemplo Para que ustedes vean Esta que ya están construidas Yo le puedo dar clic Para poder sentarme Y aquí pasa relajadamente Lo que es el tiempo Ok? Pero ustedes No las van a tener así Ustedes las van a tener así En blanco O sea No construida O de cierto modo Desarreglada ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ok? Ustedes se preguntarán Le damos clic derecho Y le damos Aquí a la opción Donde dice Build O construir Ok? Al momento que nosotros Hagamos eso Nos van a aparecer Este conjunto de cosas Fíjense A mi me aparecen 1, 2, 3 Porque ya soy Más del nivel 14 Y me permite hacer esta Pero a ustedes Nada más le va a aparecer Lo que es la nivel 1 Así que aquí Le seleccionamos En la opción Número 1 Y fíjense Lo que va a hacer La animación Que va a hacer Nuestro personaje Va a empezar a construir Lo que son Distintos tipos de sillas Ok? Fíjense Lo que han hecho Es importante que les mencione Que los clavos Fíjense Los clavos Se van a ir consumiendo Y la madera También se va a ir consumiendo A medida que nosotros Vamos haciendo eso Ok? Cuando ustedes tengan La silla construida Simplemente le dan click Y le damos remover O le damos remove Ok? Y fíjense Le damos a la opción yes Y ya va a estar otra vez Disponible Para poder construirla Así que volvemos A repetir el proceso Ok? Y fíjense Que cada vez Que nosotros Intentemos construir la silla Se van a consumir Dos clavos Y dos nails O dos maderitas Pero puede que Al momento que lo hagamos Nosotros fallemos O haya una probabilidad De fallo Ok? Y no gastemos solamente Dos Sino que gastemos Un clavo de más Como se han podido dar cuenta Por eso me han descontado Hasta 197 Ok? Así que le damos acá Fíjense Y pues nos quitaron Dos maderitas Pero nos quitaron De cierto modo Nos quitaron Siete menos tres Fíjense Cuatro Ok? Así que bueno Así van a seguir Haciendo sucesivamente Y ya cuando ustedes Sean De cierto modo Cuando ya ustedes Tengan todo el Inventario vacío Lo que van a hacer Es que salen de acá Les voy a mostrar el viaje Ok? Para que ustedes lo vean Salen por acá Por este portal Bien? Posteriormente que estemos Fuera del portal Lo que tenemos que hacer Es caminar hasta acá Hasta la casita Otra vez Ok? Y aquí pues va a estar Nuestro querido compañero Que nos va a cambiar Estas notas Las va a volver De cierto modo Unidades ¿Cómo hacemos eso? Bueno simplemente le damos Clic acá donde dice Use Al plan Le damos clic Ok? Y le damos aquí A donde dice Feels Ok? Al momento que hagamos eso Él nos va a decir Que nos va a cambiar De cierto modo Todas O Aquí X cantidad La cantidad que nosotros Decíamos convertir O podemos cambiarlas todas Es decir Cuando tengamos nuestro Inventario vacío Que ya Hayamos construido Las sillas En repetidas ocasiones Venimos para acá Y le damos aquí All Ok? Y llenamos todo Nuestro inventario Ok? Y por cada Cada Ítens Nos va a quitar Cada ítem Que pasemos de nota A unidad Nos va a quitar Cinco coins En este caso Como yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Ok? Cuatro espacios Disponibles Nos va a quitar Veinte por Darle la opción All Ok? Le damos acá Fíjense Al momento que damos eso Ya nuestras notas Hemos sacado De nuestras notas Hemos sacado Las plans Y así Volvemos a repetir El proceso Otra vez Y otra vez Y otra vez Ahí Justamente Hasta que lleguen A un nivel Cuatro Ok? Cuando ustedes Sean nivel cuatro Vamos a mostrar Que es lo que vamos a hacer Justamente Aquí mismo Ok? Al norte Entramos Entramos a la casita Y vamos a hacer Otro tipo De construcción Posteriormente Posteriormente Que estemos acá Ok? Ya con un nivel cuatro Vamos a subir Desde un nivel cuatro Hasta un nivel treinta y tres Con estos bookcase de acá Ok? Con estos de acá Que están acá Pero como ya están construidos Yo los voy a desarmar Para que ustedes vean Cómo los van a tener Ustedes Ok? Recuerden Tener siempre activada Cada vez que entren al portal Tienen que tener activada Por eso fue que no me dejó Tienen que tener activada La opción esta de acá On Para que les permita A ustedes construir Ok? Le damos remover Fíjense Le damos yes Y así los van a tener ustedes Ok? Así que bueno Le vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar build Con nuestras herramientas Y por cada vez Que nosotros Construyamos Ok? Lo que es el Furniture En este caso El wooden bookcase En este caso Nos va a quitar Como requisito mínimo Cuatro plans Como Cuatro plans Netos Y cuatro clavos mínimos Si no falla La construcción Así que le damos aquí Y al momento que hagamos eso Fíjense Nuestro personaje Va a estar Ya falló Bueno En el segundo intento Si funcionó Y va a estar Construyendo Lo que es esto de acá Luego lo que hacen Es removerlo Otra vez Ok? Le damos yes Y volvemos a repetir El proceso otra vez Le damos clic Ven que es bastante rápido Y bastante De cierto modo Bastante fácil de hacerlo Ok? Sin embargo Aquí hay otro también Ustedes se pueden ir para acá O para acá Ok? Aquí vamos a estar Hasta un nivel 33 de construction Cuando seamos un nivel 33 Regresamos Para explicarle Que vamos a hacer Ok mi gente Ya cuando ustedes Sean un nivel 33 Ok? Sean un nivel 33 Vamos a estar aquí Ubicados en el cuarto Vamos a ubicar La brújula Hacia el norte Y el cuarto de la izquierda Al que ustedes ven acá Justamente acá A la izquierda Este de acá Ok? Hacia el oeste Ustedes Van a encontrarse Que no van a tener Ninguna habitación aquí Ok? Por eso fue que eliminé La pasada que tenía yo Luego lo que vamos a hacer Es darle clic a la puerta Le vamos a dar a la opción Build Ok? Y vamos a seleccionar Fíjense Que ya somos un nivel 5 Podemos seleccionar La cocina Y por eso Para ello Vamos a necesitar 5000 coins En nuestro inventario Por eso les mencioné Que lo importante Que trajeran el dinero Bien? Entonces seleccionamos La cocina Y pues podemos Seleccionarla O podemos rotarla Ok? Podemos rotarla A nuestra manera Por ejemplo Vamos a darle acá Fíjense Al momento que nosotros Rotemos Ok? Los ítems Van a empezar a cambiar Entonces ustedes Rótenla a su manera Rótenla como a ustedes Les guste El diseño Que ustedes Que quieran tener Ok? Y posteriormente Que ya tengan El diseño Completado Que ustedes vean Que tenga forma Que a ustedes les guste Le damos Contruir A la tercera opción Le damos acá Ok? Fíjense Y listos señores Ya hemos construido Nuestra cocina Bien Entonces lo que hacemos Es abrir la puerta Esta de acá Cruzar Y fíjense Ya tenemos nuestra cocina Ok? Aquí vamos a necesitar Cambiar los materiales Vamos a necesitar Cambiar los materiales Pero yo los voy a pasar aquí Les voy a mostrar aquí Los voy a estar mostrando en pantalla Los tres caminos Que ustedes pueden elegir De ahora en adelante Para subir de 33 en adelante Ok? Pueden subir desde el nivel 33 Hasta el nivel 74 Que es el método Más gratis O el método Más económico Porque en todo se gasta Bien? Y para ellos Lo único que tienen que hacer Es utilizar el Oaks Plan Bien? Van a necesitar Comprar 17,968 Oaks Plan Si se quieren ir Por el método Más De cierto modo Más intermedio Ok? Pasan desde un nivel 33 Y suben hasta un nivel 69 Ok? Pero van a necesitar Utilizar la madera Que se llama Para el TIC Plan Ok? Que da una experiencia intermedia Y un gasto de dinero intermedio Bien? Aclarado eso También es importante Que yo les revele De que hay un método Que ustedes pueden subir De 33 hasta 52 Pero es invirtiendo Mucho más dinero Bien? Mi recomendación personal Para este caso Sería que Lo hicieran Con el método De los Oaks Plan Ok? Ya que es el más económico Pero que lo hagan Hasta un nivel 50 Ya que Después posteriormente A un nivel 50 Lo van a poder De cierto modo Pedir un asistente Y se les va a facilitar Mucho más la cosa Y que es lo que van a hacer Desde 33 en adelante Bueno Simplemente este que está acá Que ustedes ven acá Que como un estante Simplemente le van a dar acá Y le vamos a dar Lo que es Build Evidentemente Yo necesito los materiales Necesarios Y pues Vamos a darle aquí Lo que es este de acá Y pues vamos a seguir Construyendo Y construyendo Y construyendo Hasta que pues Seamos el nivel 50 Para así Posteriormente Pedir lo que es un asistente El cual nos permite Ok? Que ese asistente Vaya Y se demore 7 segundos En traernos más Planks ¿Por qué? Porque a partir de un nivel 50 en adelante La experiencia Se va Va haciendo Mucho más grande Ok? Y nuestros troncos En notas O nuestras maderas En notas Se van a ir agotando Entonces siempre es bueno Que el asistente Vaya trayendo Los troncos Por nosotros Mientras nosotros Vamos construyendo Ok? Y nosotros también Tengamos almacenados Ciertas notas En nuestro inventario Y así poder Agilizar un poco más Y hacer que Nuestro nivel De construction Suba a la velocidad De la luz Para los que se preguntan ¿En qué consiste Lo que es el sirviente? Ok? Simplemente Lo que vamos a hacer Es cuando ya tengamos Un nivel 50 De construction Vamos a solicitarlo Ok? Vamos a ir Ya he dejado la ubicación Donde ustedes pueden ir A buscarlo Para poder traerlo Poder contratarlo Van a necesitar Invertir una cierta cantidad De dinero Dependiendo del Del tipo de sirviente Que ustedes vayan a A traer Y para poder utilizarlo Bueno simplemente Nos vamos acá Le damos a Settlings Ok? Aquí Y luego buscamos En donde dice House Auction Y buscamos La opción Número 2 Call Servant Que es Llamar a sirviente Ok? Por supuesto Ustedes van a necesitar Tener aquí Es importante aclarar eso Van a necesitar Tener construidas En su casa Dos Camas Ok? O dos Bedroom Es importante Construyanla Y después ustedes Le dan acá A Call Servant Ok? Y bueno Si ustedes tienen Más de nivel 20 Ya pueden hacerlo El sirviente Va a venir acá Ustedes pueden Encargarle Cualquier tipo De madera Es decir Cualquier tipo De objeto Aquí en este caso Ustedes Lo que se quieren Concentrar es en la madera Para que les traigan Para que les traigan Las Oaks Mahogany Las Teeth Etcétera Ok? Y a partir De un nivel 50 Cuando ya ustedes Sean nivel 50 Se les va a ser Mucho más fácil Llegar hasta Un nivel 74 Con las Oaks Acá Ok? Así que aquí Con este En este lugar Ok? Van a seguir Hasta que sean Un nivel 74 Cuando seamos Un nivel 74 Regresamos Y decidimos Cual es el próximo Método Eficiente Para poder Subir Construction De la manera Más económica Muy bien chicos Para que no se pierdan Vamos a explicarles Que vamos a hacer A partir de un nivel 74 Hasta nivel 99 Este es el método Más eficiente Y más económico De poder entrenar Construction Bien? Ya en compañía De nuestro sirviente Que nos va a facilitar La cosa A cuando seamos Nivel 74 Vamos a poder Construir Ok? En el patio De nuestra casa O en el suelo Bien? Vamos a poder Construir un dungeon Ese dungeon Puede ser construido O puede ser hecho Ok? Vamos a poderlo Debloquear Dependiendo del tipo De madera Que nosotros tengamos Ok? Podemos en este caso El más económico Es el oaks Así que Vamos a empezar A hacer A partir de ahora Lo que es Mediante ese dungeon Mediante ese subsuelo Entramos por ahí Ok? Y empezamos A trabajar Lo que es Ese door Ok? O ese dungeon Y pues Vamos a necesitar Ahí Desde un nivel 74 Hasta un nivel 99 Vamos a necesitar Comprar 198 mil 970 Oak Planks Para poder empezar Para poder empezar A trabajar La puerta Es una puerta Que vamos nosotros A construir Y a desarmar Igual que nosotros Hemos estado Haciendo con la silla Con los estantes Etcétera Pero esta vez Ahora dentro De ese subsuelo En el Doar O el dungeon Doar Bien Y bueno De esta manera Podemos llegar Hasta un Nivel 99 Sin invertir Tanto dinero Porque los otros Métodos Que hay por ahí Pues de cierto modo Inviertes Mucho dinero Para poder Sacar lo que es Esta habilidad De Construction De 1.99 Y pues de cierto modo Se las he traído De una manera Eficiente Se las he traído De una manera En la que no Tengan que gastar Tanto Así que si te ha gustado Gente Te invito a ver El siguiente video Porque en el siguiente video Te voy a mostrar Una super bomba Y no vas a querer Perdértela Así que píllate El siguiente video Y nos vemos En la próxima